Panorama se reporta sobre las labores para sofocar el segundo incendio que en menos de un mes se reporta en el relleno sanitario de Cerro Patacón. Aunque aún no concluyeron las investigaciones sobre este siniestro, el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Enrique Jo Fernández, planteó que pudo ser provocado por los pepenadores que laboran en el área donde se depositan las llantas en el relleno sanitario. Además, en nacionales se informa sobre los sismos que alarmaron la mañana y la tarde de este domingo a los residentes de varios sectores de la provincia de Chiriquí. Hasta el momento de redactar esta información, los sismos no habían provocado víctimas ni pérdidas materiales en los distritos de la provincia de Chiriquí. El mundo entere que Corea del Norte podría estar preparando el escenario para efectuar la prueba de un misil o algún otro acto provocador con su advertencia de que no podrá garantizar en breve la seguridad de los diplomáticos en la ciudad de Pyongyang. Pero el objetivo más claro de Corea del Norte es conseguir concesiones de Washington y Seúl, reveló un alto funcionario de Corea del Sur. En deporte se analiza el resultado del partido entre las selecciones nacionales Sub-17 de Panamá y Jamaica, quienes luchan por un puesto para el final de la especialidad que se efectuará en los Emiratos Árabes Unidos. En un juego complicado, Panamá pudo rescatar la noche del sábado un agónico empate con un gol en las postrimerías del partido frente a su similar ciudad de Jamaica en el inicio del premundial que se efectuó en la ciudad de La Chorrera. En Birma se reporta que en la segunda semana de marzo, la Fundación El Caño recibió a su primer grupo de estudiantes y visitantes interesados en conocer más sobre las tumbas que se excavan desde 2005. Esas excavaciones en 2009 dieron como resultado el hallazgo de piezas de orfebrería y cerámica cuyo valor histórico mereció la portada de la revista National Geographic en su edición de enero de 2012.